Son catorce, catorce los policías heridos después de estos disturbios protagonizados allí, pero lo más indignante lo vivieron dos uniformados, dos uniformados que fueron los protagonistas además de dos imágenes que son las más impactantes e indignantes de esta jornada. Tatiana, buenas noches, hasta el presidente Gustavo Petro reaccionó, hay una recompensa por esos hechos, cuéntenos. Jonathan y televidentes, muy buenas noches, pues mire, precisamente a esta hora los saludo desde el hospital de la policía, aquí han sido trasladados los uniformados que han resultado lesionados en medio de estos enfrentamientos, el presidente de la república Gustavo Petro hace pocos minutos estuvo en este recinto, en esta institución visitando a estos uniformados, hablando con ellos, esto lo hizo en compañía del general Henry Sanabre, el director de la policía nacional. Él manifiesta que los derechos humanos de todas las personas se deben respetar en el marco de las protestas en el territorio nacional, sin importar si son o no funcionarios públicos. Adicionalmente, en medio de una rueda de prensa que dirigió principalmente el subcomandante de la policía metropolitana de Bogotá y el secretario de seguridad, se anunció pues que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para dar con las personas responsables de estos actos de vandalismo, también las personas que han resultado lesionadas. Y también, algo clave que dicen las autoridades, instrumentalización de menores de edad en el marco de estas protestas. En el siguiente informe les contamos. 14 policías resultaron heridos en medio de las manifestaciones en el centro de la capital del país. Sin embargo, como se ha mencionado, se realizaron acciones violentas, acciones delictivas que están dentro de su código penal, como violencia contra servidor público, lesiones personales, obstrucción a la función pública, azonada. Las primeras agresiones a los uniformados se registraron cuando intervinieron para evitar afectaciones en el edificio de Avianca. Según la policía, en este acto se evidenció la presunta instrumentalización de menores por parte de las comunidades indígenas. Y lo más grave, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, actuaron allí mujeres que inclusive estaban en gestación, incluso con niños en brazos. Posteriormente, estos dos uniformados a bordo de una motocicleta fueron objetivo de los protestantes. Les lanzaron piedras y por más que aceleraron, fueron cerrados en su camino. Lo que ocasionó su caída para ser aprovechado por parte de los manifestantes que una vez el uniformado estaba en el piso, lo agreden con palos, varillas y propinan varias patadas. Autoridades recopilan material probatorio para denunciar formalmente a los responsables. A través de las denuncias, como lo ha mencionado nuestro secretario de Seguridad Distrital, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Porque debemos llegar también a aquellos que están precisamente instrumentalizando a estos menores. Otro lamentable hecho fue el de una patrullera de la policía que se encontraba en labores de vigilancia en la estación Museo del Oro. En donde, en medio de la dispersión, los manifestantes ingresaron y la golpearon y la arrastraron. Posteriormente, la mujer pudo salir del lugar, pero notablemente afectada. ¡No! ¡No! ¡Arquita!